En días pasados se llevó a cabo el Marte Ciudadano en Zapotitlán de Méndez. Para ello, aquí las palabras del Presidente Municipal en su intervención. El día de hoy los visitó el Secretario de Infraestructura, personal de CEAS y de CAPSE para los trámites que tenemos como ayuntamientos, gestiones que estamos haciendo y algunas solicitudes que llevamos en conjunto con varios presidentes municipales y muchísimos compañeros de la región y de otras regiones vinieron aquí a este Marte Ciudadano donde directamente el Secretario de Infraestructura los está atendiendo, está atendiendo sus peticiones, las necesidades de cada municipio y pues estamos muy contentos y agradecidos con la presencia de hoy el Gobierno del Estado como Marte Ciudadano. Atención a la Ciudadano. Estamos gestionando la rehabilitación de la carretera del tramo de Zapotitlán a Aguacatlán, el tramo de Zapotitlán a Ixtepec y así como diferentes necesidades que tienen las instituciones las cuales ya se les fueron entregando los expedientes y solicitudes respectivas al personal de CAPSE. De agua potable también estamos solicitando para la Junta Auxiliar de Anacatlán y Tuxna donde el personal de CEAS ahorita nos atendió y recibió también esas peticiones y otras obras como son pavimentaciones para aquí, para la cabecera municipal, para Anacatlán y para Tuxna. Claro que sí. El mensaje a la gente que pues de alguna manera confía en usted, gente de allá de Tuxna, de Anacatlán y de esta cabecera de Zapotitlán. No, pues agradecerle siempre el cariño que han tenido con su servidor y también pues darles las gracias a todos por el apoyo que siempre hemos tenido. Apenas en el pasado domingo tuvimos el informe de gobierno donde pues vino la ciudadanía a acompañarnos para dar seguimiento a los trámites ahorita a las solicitudes que hemos tenido. Claro que señor presidente, muchas gracias por este espacio para el periódico Monumental. Que tenga excelente día. Gracias. Gracias.